¿Dónde estamos ahora? Javi encontró un templo hinduista y como tenemos que hacer un poco de tiempo porque llegamos pronto pero la gente va vestida de hindús pero es una casa ver, veremos Ya nos hemos puesto los... ¿Cómo se llama esto? ¿Shar-nou? 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 No sé Porque no se puede entrar de pantalones cortos que taparse las rodillas La verdad que está muy chulo aquí en el medio de la naturaleza todo rodeado de árboles las raíces estas que caen desde las ramas de arriba El monasterio tiene como un montón de rinconcitos que la verdad no entendemos porque no tenemos ni idea como incultos del hinduismo pero la gente que viene aquí viene de verdad a rezar y están haciendo sus cosas, sus ofrendas no sé, es como súper interesante no hay ningún turista, vaya que muy subis, ¿qué opináis del templo? Me quedo más nada, relajado Inesperado Inesperado es tu descripción Voy a indagar más un poquito acerca de su religión, sus retos, porque realmente es que te quedas en paz. Las vistas. Si no fuera por los mosquitos, esto sería ya. Si no fuera porque nos reventaron los putos mosquitos. Quitando eso. Y aquí en la zona este de la isla, que no es tan lluviosa como la zona norte, hay un mercadillo que montan aquí los... ¿hoy qué? ¿miércoles? Bueno, también se llama esto Coconut Marketplace, que tienen un poco de todo. Tienen como tiendecillas por ahí, y aparte montan como un mercado rollo orgánico y tal, entonces vamos a ver si pillamos alguna frutilla, yo creo, porque nos vamos ahora a hacer un trade. Mochi tradicional, hecho por la mujer del señor. Uy, va que se me cae. Dos dólares el mochi. Dos dólares el mochi, a ver cómo está. No sabe, o sea... Vale, a ver. Lo de dentro sabe a Red Wing, ¿eh? Sí. Dulce. Me aprueba. Pero de fuera si lo de dentro... Soso. A ver para la mica, ¿qué opinas? Me sabe a castaña. Castaña. Buenísima. Buenísima. Buenísima ahora peanut butter. A ver, la señora. Espectacular. A ver, a ver, un mordisco, un mordisco. Te va a flipar. ¿En serio? Igual pedimos hasta más. ¿En serio? Es increíble. Me encantado. Bueno, estamos ya en el paro de Kilauea. La verdad que es una pena porque está cerrado, se tiene que ver desde lejos. Lo pillamos y había que reservarlo, de hecho. En teoría también pone que se pueden ver ballenas, tortugas, no sé qué, pero bueno, como siempre, llegamos y nunca hay nada. Entonces, claro, eso tienen los animales que no están aquí para ti esperando. El faro está bastante chulo, con la cantilao y una especie de playa rocosa y alrededor. No parece muy grande, tampoco, pero bueno, merece la pena porque está el parking justo aquí al lado, te bajas, lo ves y está chulo. Y llegamos al pueblo con más flow de todo Kauai, aquí en el medio de las montañas, en un valle. Y es un pueblo con estilo surfero, rollo hippie también un poco, con galerías de arte, medio surfero modernillo, por así decirlo. La verdad que es una pasada, es famoso porque tiene por aquí food trucks, que son como camionetillas a las que tienes distintos tipos de comida, tiene un montón de tiendas, de surf, tiene la bahía justo aquí al lado, en el que se puede hacer submarinismo y tiene a veces un poco de fauna marina, se pueden encontrar tortugas, un poco de todo, la playa que está muy bonita, a la que vamos a ir luego a ver el atardecer. Y primero vamos a explorar un poco todas las calles, a ver lo que tiene. Lo primero que se ve en el pueblo es mucho ambiente, sobre todo bastante turismo y de gente que parece medio adinerada. No lo veo realmente un pueblo así en plan jipilondio, gente viviendo rollo tirado, sino que hay personas, o sea, sí, gente mayor y que parece pudiente en el pueblillo la verdad. Tiene una zona aquí con un montón de comida, que si no visteis los vídeos que tenemos en Oahu comiendo, aquí os los dejo, que probamos un montón de cosas, que estaba todo espectacular. Lo que hablamos es que el pueblo en este valle está espectacular, o sea, miras a tu alrededor y se ven todas las montañas con las nubecitas, está chulísimo. Las palmeras, aquí tienes la playa, un montón de actividades para hacer surf, al lado tienes la Napoli Coast, que es lo más famoso de toda esta zona, de hecho por aquí os dejamos un vídeo en el que vamos a hacer un trail por toda la Napoli Coast, también nos vamos a subir en avión para verlo desde arriba, un mini helicóptero, va a estar muy guay. Esto es demasiado, es que no puedo. Paloma, comparte tus impresiones, que estamos viviendo aquí. Es que no puedo, o sea, mi cabeza, mis ojos no dan más de basto. No. No dan basto, mejor dicho. Cuidado, cuidado. Kawaii primer día, ¿qué opinamos? Otra liga. No lo digo, lo hago, ¿verdad? Es que... Espera, espera, porque no acabamos. Seguimos, seguimos la ruta. No digo nada, ¿verdad? Ya sé yo. No. 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 En toda esta zona norte en que estamos, toda la isla, que comprende desde Coahuila hasta esta zona de Hanalei y luego se extiende por la Napoli Coast, hay un montón de corrientes, un montón de olas, es un poco paraíso surfero, al igual que pasaba en Honolulu, que por toda la costa norte estaban los surferos, las competiciones mundiales de surf, etc. etcétera estamos listos para ir de trail ahora es 5 y 31 de la mañana o sea como lo ves